Con mermora. Escándalo, escándalo en los parques de Disney. ¿Dónde está Campanita? ¿Dónde está el personaje? No, no me digas bué. Esto es importante, chicos, porque después del 2021, pandemia de por medio, nunca más volvió Campanita. Estoy hablando de los personajes, claro, estoy hablando de los personajes que están interpretados por seres humanos y que reciben a la gente, a los niños, que se sacan fotos. No estoy hablando de, obviamente, los muñecos. Bueno, empezaron a investigar dónde estaba Campanita porque los chicos la extrañan. Vos vas a un personaje, te sacás la foto con Peter Pan, con Wendy y te falta Campanita. Y aparte tenía un show, te digo, central. Es verdad. Porque ella volaba, y es literal, como dijo Diego, de la punta del castillo, salía volando a través de un arnés. Entonces era un momento fantástico que se vivía dentro del parque. Qué bueno. Se pidieron explicaciones a ver dónde está esta pequeña hada. Y lo cierto es que el parque no dio muchas explicaciones. Por un lado, dijo que hay que empezar también a entender que los personajes que nosotros conocimos cuando éramos muy pequeños, cuando empezamos a vivir a través de los años, y sobre todo en el último tiempo, pueden ser un poco cuestionados. Porque es cierto que en las historias... Viste que ahora se cuestiona mucho de por qué se despiertan con el beso del príncipe, si ella no da el consentimiento. Cómo se empiezan a cuestionar todos los cuentos que conocíamos cuando éramos niños. Bueno, parece que Campanita es un poco tóxica. ¿Cuál es el cuestionamiento con Campanita? No lo puedo creer. Porque si vos te acordás la historia, la pequeña Campanita como que no quería que Wendy y Peter Pan sean amiguitos porque ella estaba un poquito enamorada de Peter. Claro, era medio celosa. Era celosita. Entonces la tindan de tóxica. Y por otro lado que... A ver, no era culpa de Campanita, chicos. El que hizo el personaje la vistió un poco sexy. Ah, por eso. Pero ella no eligió qué ponerse ni tampoco de qué manera hacer. Bueno, entonces en esto de empezar a tener otra versión también de los personajes, un poquito que se la apartó. Claro. Si los papás van y miran a Campanita, problemas de las esposas. Eso es Julia Rubén en el cine, Campanita. Divina. Claro. Una bomba. Es una bomba. No puedo creer que... Esa es una de las versiones. ¿Por qué tóxica? Porque tiene vestidito corto. Pobre Campanita. No, no. Les voló y nunca más regresó. Claro. Es una de... Es un montón. Claro. Es un montón. Es demasiado. Es un montón, pero bueno. Qué locura, ¿no? Los chicos aparte tan chiquitos no entienden si Campanita era tóxico o no. Y en definitiva tampoco va a saber cómo está vestida. En tal caso es un tema de los adultos. Y Tarzan, ¿qué hacemos de Tarzan, entonces? Claro. Con su taparrabo. Y a desnudo. Claro, y el cuchillito ahí en los costados. Nada más. Bueno, cuestión que en el parque dijeron no. En realidad hay que entender que los personajes no representan toda la historia, que todavía tenemos a Peter Pan, que todavía tenemos al resto y que la historia igual se va a seguir contando. Solo que a veces hay que ayornarse un poco también a los tiempos que se corren. Pero hay una segunda versión. Hay un lado de... Ah, y otra, ¿sí? ¿Cuál es? Campanita era carísima. Ah, baby, esa es. Campanita era carísima porque cobraba... 500 dólares y todo eso. 500 dólares por vuelo. Ah, ah. Igual con lo que era el personal del parque. No era nada. Claro. Bueno, pero anda a saber cuánto le pagan al pobre que está dentro de Mickey Mouse. O sea, por ahí le tiran dos mangos. Claro. El tipo se transpira todo ahí adentro. Claro. Y dice, pero ¿y cómo? El campanita se lleva 10 veces más de lo que me llevo yo. Y bueno, pero ella sale volando. Tiene un peligro. Por eso exigía ese sueldo. Ella ponía en riesgo su vida al estar colgada ahí. No era lo mismo. Bueno. Es que no pueden conseguir otra campanita que cobre menos. La más barata. Creo que va más por el lado de empezar a contar la historia desde otro lado. Ya la vamos a ver a una campanita reversionada. O podríamos conseguir la oficina. Vestida toda de negro y de largo. Viste que hay un papel higiénico que se llama campanita. Sí. ¿Papá que era una de esas? Y vuela con el papel higiénico en la mano. Claro, por un rollo en la mano. 500 paquetes por vuelo. Claro, ahí está. 500 rollos al vuelo. Mirá, eso hacía espectacular. Pasaba por arriba de la gente. Tenía un... Pero no está sexy ahí, va. Qué sé yo. Bueno, ahí no, porque aparte las veías lejísimas. Por eso, son estupides. El tema es cuando llegaba abajo y se sacaba la foto con los chicos. Bueno, si le pusieron un vestidito corto, todo apretado, también, bueno, es la persona que lo creó así, el personaje. El tema que le salió cara a Campanita. Dejen volver a Campanita que ha generado ilusión en tantos niños, por favor. Liberen a Campanita. Muy bien. Tenemos más mensajes. Hoy preguntamos ¿cuál es tu comida favorita? Ni...